Boku no Hero y el cirujano de la muerte, parte 35. 9 AM, 23 de octubre de 2315, bajo el sol de la mañana, entre los fuertes vientos en lo alto de la torre Orizón. En ese momento había un hombre encadenado a una silla, con las manos atadas y completamente inmovilizado. Empapado en gasolina. Tenía lágrimas corriendo por su rostro mientras gemía, rogando que esto se detuviera. Y frente a él estaba el que sería el mayor héroe profesional de Japón, la creciente brújula moral de Erosocieti. Orizón, de pie con su espada flotando a su costado y una bengala en la mano mientras mira a su prisionero. Por favor te juro que no sé nada, nunca me dijeron un nombre. El hombre gritó, pero nadie pudo oírlo. No a través de los vientos tan altos, como si la gran altitud de las calles no fuera suficiente seguro. Sé que estás mintiendo, así que dime el nombre del lugar, dice Orizón, agitando la bengala sellada. No sabes qué es esto y lo que derramé sobre ti, ¿cómo crees que termina esto? No. El hombre grita negando. Estás mintiendo, eres un héroe. No puedes hacerme esto. Hace sonar su cadena, tratando de enfriar su piel y las cadenas, idealmente las haría quebradizas con su cold touch Kirk y las rompería. Pero nada pasa. ¿Tú quieres? No dirá tonto, Orizón alcanza su espalda y muestra el propio corazón del hombre, todavía latiendo rápidamente y sellado en un cubo de energía espacial similar a un gel. Ahora dime lo que quiero, por favor, déjame ir. No te diré nada. Esa vez dijiste no lo haré, mira, si sabes lo que necesito, Orizón agarra el corazón y el hombre siente un pequeño infarto en el pecho. Casi ve su vida parpadear ante sus ojos. Ark. ¿Dónde está Wolfram? Sé que eres sus ojos en Tokio, te estaba usando para vigilarme y mira dónde te llevó, solo habla y todo esto terminará. Me matará, murmura el hombre entre jadeos de dolor. ¿Y crees que no lo haré? Orizón le da un buen apretón al corazón y los ojos del hombre se ponen en blanco cuando el dolor lo deja inconsciente. Ark. Levántate. Orizón lo patea en la cara, lo suficientemente fuerte como para despertarlo y casi hacer que la silla se caiga. Por suerte estaba bien atado. Ah. El hombre grita. Luego se queda en silencio, tratando desesperadamente de recuperar el aliento. Si no vas a hablar, entonces no tengo ninguna razón para dejar intacta esa boca inútil, dice Orizón. Los ojos del hombre se agrandan cuando ve al héroe, metiendo la mano detrás de su espalda, debajo de su chaqueta. Y saca una pequeña bolsa que siempre está atada detrás de él, en la parte posterior de su cinturón. Flota en el aire y se abre con un movimiento rápido de la mano de Orizón, y de él salen un par de alicates médicos. Plateado, azul y blanco, y acercándose poco a poco mientras Orizón agarra su mandíbula y le fuerza a abrir la boca. El hombre ve adecuadamente su reflejo en la visera, el olor a gasolina enmascara sus excrementos mientras el miedo se apodera de él. Intenta alejarse pero el agarre de Orizón es como un tornillo de banco que lo mantiene en su lugar. Empezaremos desde atrás, dice Orizón, casi en broma mientras alcanza los alicates y agarra a un molar de la parte posterior de la boca del hombre. N-N-N-G-H. Agun. El hombre intenta hablar pero la herramienta se lo impide, ya que siente que se aplica fuerza al diente. Tendrás la oportunidad de hablar después, ahora es el momento del castigo, porque odio tener que preguntar dos veces. El sonido de la carne y las encías al rasgar se precede al sabor de la sangre y el líquido tibio que inunda su boca. Orizón da un paso atrás mientras el hombre grita de dolor, lo que solo hace que le duela mucho más. Reúne tus cosas antes de que vuelva a preguntar, tienes unos 80 intentos más, dientes, uñas de las manos, uñas de los pies, luego iré por los dedos de las manos y de los pies, prefiero dejar los ojos para el final. Cuanto más rápido hablas, más pedazo de ojo intacto, solo odigo. El hombre abre la boca y un torrente de sangre se derrama en su regazo, monstruo, dice entre el dolor y las gárgaras. Monstruo. Orizón se ríe. El hombre levanta la vista y lo ve darse la vuelta casualmente para hacer un gesto hacia Tokio a su alrededor. Soy Orizón, el chico dorado de UA, el próximo símbolo de paz de Japón, esta gente me ama, me adorarán, soy el héroe aquí, soy el único héroe que esta gente necesita. Soy tan perfecta que aunque algún villano asqueroso como tú diga las peores cosas de mí. Todo lo que será, será el intento de un hombre pobre de difamar al hijo favorito de Japón, porque soy el único héroe aquí, y siempre seré el único héroe que importa, los ojos del hombre se abren cuando se da cuenta exactamente de lo serio que estaba hablando Orizón, y una nueva ola de miedo recorrió su cuerpo. Todos los pensamientos de que esto era un intento exagerado de un niño de jugar al policía malo ahora se habían ido. Estaba en manos de un monstruo y nunca en su vida había tenido más miedo de un héroe. Ahora, ¿dónde está Wolfram? Pregunta Orizón, dando pasos lentos y cuidadosos hacia el hombre, dejando caer el corazón al suelo. Al ver esto el hombre considera sus opciones. Sabe que las personas con las que trabaja seguramente lo matarán si habla, más que violencia como lo está haciendo Orizón. Pero sigue siendo un héroe, todavía quiere ser un héroe. No puede matarme, ¿verdad? Se pregunta mientras Orizón ahora está sobre él. Él no me matará, y simplemente lo denunciaré por esto, no lo sé, miente a través del dolor de incluso mover la boca. Orizón se congela y luego suspira. Deja caer los alicates y flotan en el aire, junto a la bolsa médica, su espada y la bengala sellada. Está bien, está bien, tú ganas, Orizón cede. El hombre se esfuerza por sonreír, a pesar de que su boca se hincha rápidamente. Lo sabía, el mocoso solo estaba mintiendo, no puedo creer que alguna vez haya caído en esto, las noticias lo destrozarán cuando les cuente sobre esto. Pero su sonrisa victoriosa se convierte en una mirada de absoluto pavor ante las siguientes palabras de Orizón. Supongo que pasaré a los ojos, Q, A. El sonido de estallidos y chapoteo se ve fácilmente eclipsado por los gritos de angustia cuando Orizón de repente sostiene su cabeza y clava sus enormes dedos en la cuenca del ojo izquierdo del hombre, destruyendo el globo ocular antes de arrancarlo. Dejando los nervios expuestos en la cuenca del ojo colgando con el viento en lo alto de la torre, causando aún más dolor a su invitado. Mira lo que me obligaste a hacer, dice Orizón mientras da un paso atrás y deja caer el globo ocular aplastado al suelo. Bueno, supongo que mirar probablemente no sea la palabra correcta, eh, se ríe para sí mismo mientras el hombre sigue gritando y convulsionando en la silla. Después de dos minutos de gritos y respiración agitada, el hombre levanta la vista, ahora empapado de sudor. La sangre fluye de su ojo izquierdo y de su boca, pero Orizón no siente ninguna simpatía por él. Entonces, voy a preguntar de nuevo, y esta vez espero que no intentes ponerme a prueba de esa manera, ¿qué? Orizón se detiene de repente, confundiendo al hombre. Un momento, levanta una mano y se aleja de su prisionero. Hola. El hombre instantáneamente se da cuenta de que está hablando por teléfono e intenta gritar, pero en el momento lo hace. Ruinas. El Orizonte se desvanece. Ve los objetos todavía flotando y considera intentar liberarse. Pero un rápido tirón de la cadena demostró lo inútil que era. Mirando al suelo pudo ver el charco de gasolina, excrementos y sangre saliendo de él. Su corazón que latía rápidamente cayó casualmente al suelo a unos metros de distancia. Y estirando el cuello lo mejor que pudo, la azotea quedó completamente aislada y se alzaba sobre los edificios cercanos. No había nadie que pudiera ver esto ni a quien él pudiera hacerle una señal. Era una situación desesperada de principio a fin. Mientras tanto, dentro de la torre, Lau estaba caminando, con la visera quitada, con su teléfono flotando a su alrededor. Actualmente en una videollamada con Nezu. ¿Alguna razón particular para el chequeo? Pregunta Lau mientras camina por la cocina, tomando una bolsa de papas fritas. Anoche solicitaste espacio adicional en el servidor y potencia de procesamiento de mi supercomputadora, ¿por qué? Pregunta Nezu. ¿No leíste los datos que cargué en las simulaciones? Soy un hombre ocupado, Lau, dame las versiones cortas. Lau se encoge de hombros y comienza a comer sus patatas fritas, como si no estuviera simplemente torturando a un hombre. Necesito potencia para simulaciones médicas. Tengo datos suficientes para empezar a trabajar en algunas curas. ¿Curas para qué? Empezando con la demencia y el Alzheimer, cosas que degeneran las funciones cognitivas, luego otras cosas como el cáncer, ¿por qué empezar con dolencias mentales? Últimamente tengo mucha experiencia en esto, será más fácil para mí. Muy bien, te asignaré el espacio, ¿y qué planeas hacer cuando crees estas curas? ¿Serán vendidas por la compañía de investigación médica de Horizon o de alguna otra manera? Seré el propietario de la patente, pero será gratuita para otras empresas. Si puedes hacer esto, deberías hacerlo, esto ayuda a mucha más gente. Pero hay maneras más fáciles de convertirse en una figura querida que curar cosas como esta, ¿te das cuenta, verdad? Sí, ¿pero por qué haría cosas que otras personas ya pueden hacer? Horizon es mejor que eso, dice Lau. Bueno, no lo estás haciendo con fines de lucro, lo cual es bastante extraño para ti, supongo que no te estoy contagiando. Si lo deseas, esta es sólo una buena manera de establecer la reputación de Horizon como una bendición para toda la humanidad, además, entre las subvenciones que recibiré de las Naciones Unidas y de otros países y personas después de esto, me pagarán bastante bien. Bien, tenías que arruinarlo, suspira Nezu. Algún día haré de ti un héroe, de alguna manera. Buena suerte con eso, termina Lau comiendo sus patatas fritas. ¿Puedo volver a trabajar ahora? Estaba como en medio de algo. Bien, buena suerte, dice Nezu antes de colgar. Vuelve a colocarse la visera en la cabeza y tira su mochila a la basura, antes de regresar al techo. Su prisionero estaba un poco más tranquilo ahora, después de ese breve indulto. Entonces, una vez más, ¿dónde está Wolfram? Pone su mano sobre la cabeza del hombre, usando Scam para detectar cualquier mentira. Y el hombre canta como un pajarito honesto, deseando sólo el dulce alivio de una celda. ¿Ves, fue eso tan difícil? Horizon pregunta después de unos minutos de preguntas simples. Ahora hemos terminado aquí. M.H.M., el hombre asiente rígidamente. ¿Me entregarás a la policía, N.? Horizon levanta una mano para silenciar al hombre, luego se aleja y le da la espalda. Hola. Guión 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 ¿Estás seguro? ¿Dos de ellos? El hombre escucha que Horizon pregunta, claramente no le gustan las noticias que recibió. Guión 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 muy bien, estoy en camino, espera a que llegue, guión 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 maldita sea. Bien, me daré prisa, Horizon cuelga y da un suspiro molesto. Los estúpidos e inútiles cabrones no pueden hacer nada por sí mismos. ¿Me entregarás a la policía ahora? Pregunta el hombre, esperanzado incluso ahora. Horizon sólo lo mira, luego inclina ligeramente la cabeza, sabía que ustedes, los villanos, son tontos, pero esto es un nuevo punto bajo. Y con unos pocos movimientos casuales, agarra a la bengala del aire donde estaba flotando, la abre para que se encienda y se la arroja al hombre empapado de gasolina. Como si alguna vez hubiera dejado que mi reputación perfecta fuera cuestionada por un mestizo como tú, murmura mientras las llamas consumen al hombre que grita. Pronto sería irreconocible y Horizon lo arrastraría al fondo del océano cercano, como si esto nunca hubiera sucedido. Y sin rastro alguno de su implicación. La perfecta y prístina estrella en ascenso de Japón permanece completamente intacta, como siempre debería estar. 11 AM, oeste de Japón, ¿qué diablos es esto? ¿No pueden hacer nada bien? Se pregunta Horizon mientras vuela hacia la base de Yakuza. Estaba a sólo unos kilómetros de distancia, pero podía sentir que se estaban produciendo múltiples peleas. Me tomó dos horas llegar aquí, esperaba que esto ya hubiera terminado, piensa mientras reduce la velocidad de su patineta. Habitación. Abre una sala que abarca 8 kilómetros menos 5 millas. Escanear. MMM, se queja mientras la afluencia de información lo bombardea, luego decide dónde es más necesario. Lemillion está lidiando con Oberaul y algunos de esos lacayos clandestinos, la chica y Niteye están allí, así que debería estar bien por ahora, están ganando. Suneater se encarga de 3 villanos, no durarán mucho. Red Riot y Fagun están teniendo una pelea, parece un punto muerto en este momento. Pero Ryukyu, ¿qué diablos? Reduce la habitación para centrarse en Ryukyu y sus compañeros. Siente a un hombre gigante, de 15 M, 45 pies, y cubierto de enormes músculos. Una máscara de médico de la plaga, similar a la de los otros Yakuza, y en su poder está Uraviti, aparentemente inconsciente. Al borde de la pelea se encuentran algunos miembros de la lista de y agentes de policía. No quieren acercarse, y Fropi parece agotado, Ryukyu también. Solo Nehire está peleando adecuadamente, pero se está cansando. Debe ser Rikiyakatsukame, el tipo que absorbe energía después de hacer contacto una vez. Constantemente les quita energía, y dado que Nehire tiene que ver con la resistencia, ella es la única que puede durar mucho tiempo contra él. Será mejor que empiece por ahí y me ocupe de él primero, de esa manera la única pelea que ocurra fuera de la base no hará que los civiles cercanos resulten heridos, ruinas. Horizon se intercambia con algunos escondros, llega justo al lado de Ryukyu y se para en su patineta flotante. ¿Qué? Dikiya grita, todavía sosteniendo a Uraviti. Todas las chicas héroes reviven al ver Horizon. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Ser el héroe, Horizon chasquea los dedos, y Uraviti y Fropi se alejan del villano detrás de la barricada policial, intercambiados con algunos escombros. No le tenemos miedo a ningún héroe, ni siquiera a ti. Dikiya golpea la carretera con sus puños, la ráfaga empuja a Nehire hacia atrás para flotar junto a Horizon y Ryukyu. No sabes quiénes somos. No, mintió Horizon. Pero soy Horizon, así que realmente no importa, Ra. El hombre está a punto de lanzarse hacia adelante, pero de repente desaparece, intercambiándose por el gran dragón que está al lado de Horizon. Antes de que pueda darse cuenta de lo sucedido, siente un dolor agudo en el hombro. Se gira para balancearse, apenas vislumbrando a Horizon, quien actualmente lo estaba apuñalando con scalpel. Contrachoque. Su golpe de revés se detiene a pocos centímetros de la cara de Horizon, mientras su cuerpo convulsiona y se tensa. Gritos ininteligibles salieron de su boca, y pequeñas volutas de humo aparecieron por todo su cuerpo, acompañando las marcas de quemaduras eléctricas que se formaban lentamente en su piel. Horizon retira su espada y, antes de que el villano inconsciente pueda caer al suelo, extiende sus sentidos a la pelea subterránea. Ruinas. Una vez más intenta alejar a Eri de la pelea, pero ella no se mueve. Está atrapada en su lugar, en la maldita pared, con trozos de piedra adheridos molecularmente a su piel para que no puedan rescatarla. Todo con Niteya y Lemirion frente a ella, tratando desesperadamente de formar un muro entre ella y Oberaul. Qué molesto, pero tienen eso cubierto por ahora, necesito encontrar a Ruinas. Mimik, ese es el tipo que controla la estructura de la base con tanta libertad, pelear allí es una mala idea mientras él tiene el control, escanear. Horizon se concentra en la base misma, siente los pasillos y las paredes en constante movimiento. Ruinas. Atrae un pasillo de agentes de policía a su lado momentos antes de que los aplasten hasta convertirlos en una pasta. Se concentra una vez más, profundizando más. Hay muy pocas formas de esconderse de su escanio. La permeación no funciona para lograr esto, incluso cuando Lemirion es intangible o se mueve a través de objetos, lo detecta como un fallo de masas superpuestas. Las ilusiones basadas en luz y humo no funcionarán ya que Scann detecta la verdad a su alrededor. Solo un verdadero cambio de forma puede ocultar a una persona. Cambio de forma de la naturaleza que encontró la última vez que trabajó con el arsenal. Cambio de forma que hace que externamente te vuelvas exactamente como tu objetivo, cambiando de forma sin ningún espacio para que él sienta lo que realmente eres. Del tipo que tiene Mimik Otoga, o que técnicamente sería un Duice clone. Mimik, sin embargo, no tuvo la suerte de tener esto, Ruinas. Horizon deja caer su espada y, en el mismo instante, se cambia por una pequeña criatura parecida a una muñeca que actualmente está controlada por Mimik, él cambia formas que la posee desde adentro. Horizon lo agarra por la cara y una serie de maldiciones alimentadas por la ira lo asaltan mientras los villanos intentan escapar de su alcance. Contrachoque. Ark. La pequeña criatura muñeca se fríe antes de quedar flácida, y Horizon mira por encima del hombro a Ryukyu. Kyukyu, sostén esto, no dejes que toque nada inorgánico. Los invade y los posee, y actualmente está a punto de sufrir una sobredosis en el gatillo, lanza al villano hacia atrás sobre su hombro y el gran dragón lo atrapa en sus manos. Sé lo que hace, dice. Fue en la sesión informativa y mi nombre es Ryukyu. Lo que sea Kyukyu, se aleja a Horizon, intercambiado con algunos oficiales de policía inconscientes héroes de la lista de después de algunas deformaciones más para lidiar con matones genéricos, aparece en una habitación con un médico solitario que clasifica frenéticamente trabajos de investigación mientras escribe algunas cosas en una computadora. Mimik cerró y selló la puerta de esta habitación, por lo que el hombre no tenía salida por sí solo. Un dispositivo de seguridad para que los héroes no lo encontraran durante la redada, y luego Mimik o Veraul simplemente pudieran venir a buscarlo, después de todo, nunca esperaron que lo encontraran. Es por eso que no espera que Horizon entre en la habitación. Y silenciosamente se acerca sigilosamente a él, observando por encima de su hombro mientras el hombre revisa frenéticamente toda la investigación que hicieron sobre Eri. Después de unos segundos de observación, Horizon ha visto suficiente. Necesito eso, dice. QA. El hombre siente que Escalpel le atraviesa el hombro a través de la espalda y baja hasta el muslo, atrapándolo en la silla antes de que pueda darse la vuelta. Horizon empuja la silla a un lado, haciendo que el hombre ruede, antes de usar TAC para levitar la computadora y todos los archivos. Ruinas. Se desvía con todo y con el hombre hacia la barricada policial, y los héroes están consternados por la forma grosera en que mantuvo al hombre sentado. QQ. Ryukyu lo mira y hace una mueca al ver al doctor. No te sientas mal por el tipo que experimenta con niños, mántenlo a él y a toda su investigación a la vista, tengo preguntas para él. Lo último que ve antes de alejarse es a Ryukyu, gruñiéndole al hombre mientras ella se encoge para recoger los documentos. ¿Alguien puede ayudarme por favor? Pregunta tímidamente el hombre, haciendo una mueca de dolor y señalando la espada que le atraviesa la espalda, le atraviesa el hombro, luego le atraviesa el muslo y llega a la silla. Eso no es nada comparado con lo que le hiciste a Eri, dice Ryukyu sin emoción, sin siquiera mirarlo mientras recoge los papeles. ¿Estarás bien? Horizon aparece junto a Suniapter, que actualmente estaba sentado contra una pared con moretones por todas partes. Tirados en el suelo de la habitación, había tres miembros inconscientes de la guardia personal de Oberaul. No es sorprendente que sea la persona más fuerte aquí, al menos antes de que yo llegara, la única persona en quien puedo confiar para hacer su trabajo. Buen trabajo Suniapter Horizon hace otro escaneo rápido para asegurarse de no perderse nada, luego envía a Suniapter, la Yakuza y los miembros de la redada de esta área a la policía afuera. Ruinas. Horizon aparece en una pequeña sala médica y ve a Red Ryuk en una de las camas envuelto en vendas, con un Yakuza en la cama frente a él. De pie en la habitación está Fargoon, que actualmente estaba delgado, así que eso es lo que hace la energía almacenada, un gran contraataque que lo deja flaco, se da cuenta Horizon de inmediato. Pero frente a Fargoon hay un Yakuza, que al igual que él estaba vendado. ¿Qué carajo es esto? Pregunta Horizonte. Tomándote con el enemigo durante una incursión, ¿Algo que quieras decirme Fargoon? Espera, no es así, Fargoon levanta las manos en señal de protesta. Acabamos de terminar de pelear y este tipo nos mostró esta habitación, le hace un gesto a la Yakuza detrás de él. En realidad es bastante genial y simplemente le gusta pelear, él es un ti, dice Horizon. Como si fuera otra tarea en nuestra lista, nada más. Ey. Fargoon frunce el ceño. No puedes simplemente tratarlos así, los villanos también son personas. Además, no es como si no fuera a arrestarlos, guárdalo para el informe, ruinas. Todos están conectados con la policía en la superficie, y todos están confundidos por Red Riot y una Yakuza en reposo en cama. La policía levanta sus armas y los héroes cercanos se preparan para pelear, solo para que Rapa levante las manos en señal de rendición. Ojalá aparecieras cuando estaba listo para pelear, habría sido divertido pelear contigo. Le dice a Horizon. No soy un luchador, soy cirujano, y tú simplemente serías más carne en mi mesa de operaciones, Horizon se da vuelta y le hace un gesto a Negirefropi para que caminen con él, dejando que los demás se ocupen de ello. El desastre de Fargoon. Ryukyu ve esto y los vigila mientras algunos oficiales guardan la evidencia. Ahora voy a perseguir a Ed y Oberaul, dice Horizon. Finalmente. Negire aplaude. Vamos, pero ¿por qué no hiciste eso desde el principio? Levanta la mano y su espada ensangrentada aparece del cuerpo del médico a sus manos. La situación allí abajo está estancada, y Oberaulskirk es peligroso, además cuanto más tiempo no sepa que estoy aquí, mejor. Si la hubiera deformado, podría haber derribado el edificio y el vecindario, y no hay nada. No hay ningún lugar en esta ciudad al que pueda transportarlo y que sea seguro, así que lo dejaste para el final, inteligente, dice Negire. Sí, ahora prepárate para atrapar a Eri, dice. ¿Qué? Pregunta Fropi. Ya verás, corta diagonalmente el suelo, dejando un corte aparentemente pequeño en el camino. Pero llegó hasta el sótano del edificio Yakuza. Liberando finalmente al rehén. Ruinas. Horizon se cambia por una pequeña niña de pelo blanco, actualmente encerrada en una punta de piedra que se eleva desde la pared. Negire y Fropi salen de su sorpresa y la agarran antes de que caiga al suelo, luego las tres chicas se miran confundidas. En el mismo instante, Horizon llega a la habitación más baja del escondite, detrás de Niteye, Lemillion, Bugle, Gale y Roglock. Y frente a ellos está Oberaul, algunos de sus Yakuza, y lo que ahora nota como los dos Nomu con los que fue llamado a tratar. Entonces, ¿tú eres el jefe? Horizon le pregunta casualmente a Oberaul, viendo al hombre claramente enojado por perder a Eri, Sí, sí, dice Oberaul. Yo soy el jefe. Sí, dice Oberaul. Yo soy el jefe, el enorme sistema de cavernas subterráneas de piedra de la base Yakuza estaba tenso. Esta habitación no tenía salida, sellada por Oberaul cuando Lemillion y los demás entraron, aprovechando el hecho de que la permeación no se extiende más allá de su cuerpo, y su disfraz de héroe especialmente diseñado. Los ojos de Oberaul no se atreven a desviarse de Horizon, incluso cuando el joven héroe casualmente da unos pasos hacia adelante para pararse frente a los demás. A su espalda están Sidney Teye, Lemillion, Bugle, Gale y Roglock, los únicos héroes que han llegado hasta aquí. Frente a ellos, Oberaul se encuentra junto a un hombre de Yakuza que no estaba en la información que tenían. Vistiendo una versión blanca de su uniforme con una máscara amarilla de médico de la peste que cubre todo su rostro. Los ojos y los sentidos de Horizon se centran en el arma en la mano del hombre, un revólver con seis balas que redeleter cargadas y listas para disparar. Pero al instante siguiente sus ojos están fijos en los dos gnomos detrás de Oberaul, la razón por la que Miteye lo llamó esta mañana. Hace un rápido análisis de ellos, uno delgado y desgarbado, de piel gris con púas de hueso que sobresalen de sus articulaciones y columna, arcos de electricidad amarilla saltando desde las puntas de cada hueso. Los lurkers encontraron uno de estos en un almacén que asaltaron, recuerda Horizon los datos de las actualizaciones de Edgesot. Es un Nomu de clase media, lo que significa que al menos no tiene super regeneración, pero se ve exactamente igual, supongo que esto confirma que están clonando a Nomu. Luego, sus ojos se dirigen al siguiente Nomu, un bruto descomunal, de casi cinco metros, quince pies, de altura y cubierto de músculos. Se rasgaron pedazos de su piel púrpura, para revelar fibras musculares rojas ligeramente brillantes debajo, rebosantes de energía. También se da cuenta de que ambos Nomu tienen los ojos fijos en él. Shigaraki probablemente les dio algún tipo de orden superior para enfocarme si aparezco, pero si los dejó aquí entonces Oberaul tiene el control, y está más involucrado en la fabricación de estas balas de lo que pensábamos. Pero por lo que sé, el plan de Oberaul es destruir todos los quirks o algo así, y Shigaraki es más un tipo de destrucción y caos global, no tiene sentido. Debió haber intimidado a la Yakuza para que los ayudara. Esto debería significar que después de esto probablemente pueda conseguir que Oberaul me proporcione todos los datos que necesito para encontrar la liga de perdedores. Así que necesito capturar a Oberaul, es difícil contenerlo con ese Kirk. No puedo usar disparo de inyección para desactivarlo desde la distancia ya que sus contadores de Kirk sí lo son. Eso significa que primero lo atacaré, luego simplemente le arrancaré el corazón para desactivar su Kirk, unos momentos de contacto serán peligrosos pero manejables, y su Kirk no debería funcionar en mi cuerpo. Solo tengo que tener cuidado con que lo use en mi disfraz. Tener que limpiar este lugar y luego afirmar que Oberaul mató a los otros héroes sería molesto y me haría parecer como si no hubiera podido protegerlos, no puedo permitir eso, en el pequeño momento en el que Horizon estaba considerando los altibajos de esta pelea, Oberaul no tuvo que hacer tal cosa, planeó para esta desafortunada eventualidad. Planeó el peor de los casos, enfrentarse a Horizon desde el momento en que el festival deportivo lo hizo debutar. Debido a la naturaleza de su Kirk, Olmig nunca fue una gran preocupación, pero Horizon es peligroso. Un sentido absoluto de su entorno, alcance, movilidad, y es un genio, piensa Oberaul. Todos los demás probablemente ya estén encerrados, así que solo somos Tsbronostasis y yo contra estos monstruos, pero todo lo que necesito es Tsbronostasis, exactamente como lo planeamos. Ve a Horizon sacar su espada y apuntarla hacia ellos, ríndete pacíficamente y no tendrás que salir lastimado. Ya saqué a Eri de aquí, ella está a salvo con los otros héroes y todas las demás fuerzas que tenías ya lo han hecho. Sido derrotado. Incluso encontré tu habitación segura con el doctor. El ojo de Oberaul se contrae ante eso, bueno, esto es raro, una persona que está a la altura de su reputación, eres un monstruo más grande de lo que pensaba. No se puede ganar, dice Horizon. Solo ríndete. Cronostasis, susurra Oberaul, lo suficientemente bajo como para que solo su mano derecha pueda oírlo. Confía en mí para curarte, rescatarte, apégate al plan y nuestro mundo perfecto se hará realidad. Sí, señor, murmura Cronostasis. Simplemente mueren héroes. Oberaul grita dramáticamente mientras golpea el suelo con sus manos. Ruinas. Antes de que sus manos puedan tocar el suelo para activar su Kirk, Horizon se deforma detrás de él y lo agarra por su cabello morado, lanzándolo al aire. Oberaul gime de dolor por el tirón de su cuero cabelludo, pero queda indefenso y sin nada para usar su Kirk en el aire. Cronostasis no se molesta en ayudar a su jefe ya que los dos Nomu ya están atacando a Horizon, por lo que simplemente comienza a correr hacia los otros héroes. Mientras hace esto, dispara dos de sus Kirk de Letter Bullets, las cuales los héroes predicen y evitan. Pero le da tiempo suficiente para poner su mano libre debajo de la máscara mientras corre, iniciando su plan. Mientras tanto, Horizon se aleja de su nuevo lugar, evitando por poco un puñetazo superpoderoso del brutal Nomu. Toda la cámara tiembla por la fuerza, más fuertes que el Usu Nomu, ahora son mejores acumulando quirks, se da a cuenta Horizon mientras se deforma detrás de la criatura y la toca, haciendo un escaneo completo. Mejorador muscular, superpoder, anulación de golpes, mejora cinética, aumento de volumen, todos los caprichos de los tontos, y la anulación de golpes significa que es inmune a la fuerza contundente fuera de los extremos absolutos como Staran Stripe siente que el otro profesional está derribando al solitario Yakuza y se aleja para evitar un rayo que estaba a punto de dispararle. Y un momento después el lugar en el que se encontraba es derribado por el Nomu eléctrico. Tacto. Agarra la ropa de Overwall y lo sostiene bruscamente en el aire, levantándolo continuamente más y más para que no pueda tocar nada. Sintiendo otro golpe proveniente del musculoso Nomu, intercambia lugares con el eléctrico Nomu. El golpe se conecta y se puede escuchar el sonido de huesos rompiéndose y electricidad crepitando mientras el piso debajo del Larguirucho Nomu se derrumba. Ruinas. Horizonte se intercambia con algunos de los escombros arrojados al aire. Incisión. Yakuza. Yakuza antes de mirar a Overhaul. El voluminoso Nomu todavía temblaba debido a toda la electricidad que lo sobrecargaba. Una potencia de fuego como en The Abour simplemente habría frito todo, pero me tomó usar otro Nomu para vencerlo, mejor que usar mi nuevo movimiento al menos. Luego, su atención se dirige a un dedo ensangrentado entre él y los otros héroes, y al fino rastro de sangre que conduce a la Yakuza atrapada debajo del eminión. Algo no cuadra, ¿por qué le falta un dedo? Decidiendo encargarse de Overhaul primero, se deforma directamente debajo del hombre y lo deja caer, extendiendo la mano para agarrarlo con una palma eléctrica. Y exactamente como él quiere, así sucedió. Overhaul pretende agarrar su visor y usar su Kirk, pero antes de que pueda hacerlo, Horizonte agarra el antebrazo del villano y lo deja inconsciente, poniendo fin a este encuentro. Sosteniendo al villano del suelo, Horizonte lo mira, bueno, esperaba más del gran y malo Yakuza, no es de extrañar que ustedes ya casi no existan, ahora que hablamos de ese EA, Horizonte. El grito del eminión lo interrumpe. La cabeza de Horizonte se gira hacia los otros héroes y ve al eminión sobre el otro Yakuza, que estaba en el suelo sin máscara, acostado de espaldas tosiendo sangre. Espera aquí, deja caer a Overhaul y corre hacia los demás. ¿Qué pasó? No lo sé, ni siquiera lo golpeé tan fuerte, dice Lemillion, claramente angustiado por el moribundo. Apártate, Horizonte se arrodilla junto al hombre y coloca una mano sobre su pecho. Su corazón está a punto de explotar, y su cerebro, ¿qué diablos? Es como si estuviera sufriendo una crisis biológica total, necesito, el hombre tose y de su boca brota un chorro de sangre. Horizonte ve algunos trozos de verde en la sangre y debajo de la visera sus ojos se abren como platos. Ya, antes de que su cerebro pudiera procesar la orden, antes de que las mismas gotas de sangre pudieran volver a caer sobre cronostasis, todo se detiene. El tiempo mismo durante 6 metros, 20 pies, alrededor del cuerpo se redujo a un ritmo absoluto. Solo unos minutos más tarde, Oberaul se despierta, sentándose y sujetándose la cabeza. Sintiendo el dolor punzante de que casi le arrancan el cuero cabelludo y el escozor y el chisporroteo de su antebrazo izquierdo por la descarga eléctrica. MMM, mira a su alrededor, viendo a los dos derrotar a Nomu, y luego hacia donde están los demás. Así que funcionó, buen trabajo cronostasis, es por eso que mantuvimos tu Kirk en absoluto secreto, dice mientras mira la escena. Cronostasis vomitaba sangre y rastros de líquido verde. Los héroes estaban a su alrededor mirando con preocupación mientras Horizon intentaba diagnosticar el problema, exactamente como esperarían del único médico presente. Por supuesto, no puede ignorar a una persona necesitada, los estúpidos héroes siempre corren para ayudar, y además es médico, dice mientras se levanta, manteniendo sus ojos en horizón. Respirando profundamente, hace crujir su cuello, disfrutando del breve respiro mientras camina hacia el dedo amputado. En las pruebas, esa fórmula desencadenante del suicidio que obtuvimos del laboratorio europeo es algo del siguiente nivel. Obligar a un Kirk a evolucionar y volverse loco a costa de la vida del usuario, tomar un tiempo de objetivo único y ralentizar a Kirk a un ataque de área de efecto, el ataque suicida definitivo. Uno que ni siquiera el poderoso Horizon puede detectar y alejarse a tiempo. Las pruebas muestran que debería tener entre 20 y 40 minutos antes de que estalla la burbuja de cronostasis, lo que me da tiempo suficiente para salir de aquí. Sal de su rango de interferencia de señal y llama a Shigaraki, siempre podemos intentar recuperar a Erichsbronostasis más tarde, piensa mientras levanta el dedo cortado de Xbronostasis. Centrándose en ello, está agradecido por la cantidad de veces que ha usado su Kirk con su mano derecha, en preparación para la eventualidad de Horizon. Todo villano que se precie debería tener un plan para ese monstruo, pero ninguno es tan bueno como el mío, se regodea mentalmente mientras el dedo aparece en una niebla roja. Luego corre por el aire hacia Stronostasis, enviando la orden de reestructurar su cuerpo y expulsar el gatillo. La pequeña nube de niebla que comprende el dedo se detiene repentinamente en el aire cuando golpea la burbuja del tiempo, congelada como todo lo demás. Oberaul entrecierra los ojos ante eso, molesto porque lo mismo que los mantiene atrapados también los protege de lastimarse. Es hora de salir de él, sus ojos se abren con sorpresa y confusión cuando ve la cabeza de Horizon lentamente, como si se moviera a través de cemento húmedo, girar hacia él. ¿Qué clase de monstruo eres? Gruñe cuando Horizon comienza a girar para levantarse y caminar hacia él. Todo en cámara lenta. No, 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 se supone que esto no debe suceder. Oberaul grita mientras corre hacia su única oportunidad de victoria, hacia los dos Nomu. ¿Qué es esto? Se pregunta Horizon, sintiendo la información inconexa inundando su mente. Dos conjuntos de datos de una habitación. Su habitación era lo suficientemente grande como para abarcar toda la base de Yakuza, pero la burbuja de tiempo en la que se encontraba atrapado actualmente tenía solo unos pocos metros de ancho. Dentro de la burbuja, todo parecía más lento, pero afuera era como si el mundo estuviera a supervelocidad. Sus ojos no vieron nada más que oscuridad, la luz no se movía lo suficientemente rápido a través de la burbuja como para darle información dentro, su cerebro se ralentizó hasta el punto de avanzar lentamente. Pero afortunadamente para él, eso sigue siendo más rápido que el genio promedio. ¿Por qué es todo rápido? Se pregunta a sí mismo, sintiendo a los héroes y a la Yakuza a su alrededor congelados, pero ahora siente que Oberaul ya está despertando. El debería haber estado fuera por al menos unos minutos, el tiempo suficiente para que yo pueda revisar a este tipo y aún así ir a buscar su corazón, mi cuerpo no se mueve, intenta girar la cabeza o ordenar su Kirk, pero no pasa nada. Ni siquiera puede alejarse. Desactivar mi Kirk me cegará por completo y, por alguna razón, no puedo deformarme, mi cuerpo está congelado. No puedo moverme. Escanear. Examina su propio cuerpo, hasta el nivel genético y luego incluso más profundamente. Mi cuerpo, es como el Kirk de Eri, pero está ralentizando el tiempo en lugar de revertirlo. Esta Yakuza fue una bomba suicida. ¿Cómo salgo? ¿Qué hago? Vamos Horizon, piensa. Profundiza cada vez más en su propio cuerpo, en cómo los Zronons interactuaban con él, en la burbuja misma y cómo afectaba al mundo que lo rodeaba. Revisa cada célula de su cuerpo, cada parte móvil sobre la que ha perdido el control. Badum. Siente que su Kirk está funcionando mal, la mano de Dios aún no ha integrado perfectamente a los demás. La señal reveladora de su Kirk a punto de apagarse. A punto de dejarlo ciego y sordo en esta burbuja del tiempo para que Oberaul pueda escapar. Pero el tiempo sigue desarticulado, espera el dolor de cabeza pero no siente nada. El dolor físico aún no ha traspasado sus nervios, su cerebro aún no ha sido forzado por el flujo sanguíneo. El tiempo está ralentizando todo, aparte de sus pensamientos. Zronons, necesito controlar el mío, dentro de mi propio cuerpo, simplemente revertir el efecto. Solo necesito unos segundos, lo necesito. Para mover. Al revisar cada partícula y manipularlas con precisión, ignora todo lo demás y se concentra únicamente en su cuerpo. La mano de Dios no tiene límites, con suficiente práctica puedo hacer cualquier cosa, puedo doblegar el mundo. Se recuerda a sí mismo, en lo que parece el tercer día de pensar en este problema. Finalmente, su cuerpo comienza a moverse. Su cabeza gira lentamente, cuando Oberaul está a punto de levantarse. Siente que el villano se mueve, y después de lo que Horizon estuvo una semana atrapado en su propio cuerpo, ni siquiera tuvo tiempo suficiente para que Lemillion o Nighteye comenzaran el proceso de formar un solo pensamiento. Ha descubierto cómo disminuir los efectos sobre sí mismo. Se levanta lentamente, moviéndose como si todo su cuerpo estuviera sumergido en cemento húmedo. Badum. El dolor se vuelve real, puede sentir que el pequeño aneurisma cerebral comienza y se acumula uno sobre el otro. Su cuerpo intenta enviar un Boster Shot para curarlo automáticamente, pero detiene el comando. Cuando se levanta y comienza a caminar hacia Oberaul, siente que el villano mira en su dirección. Y de forma borrosa, comienza a correr hacia los dos cadáveres de Nomu. Horizon no le presta más atención, centrándose solo en sí mismo. Una vez que salga de esta estúpida burbuja, le romperé las malditas piernas. Cuando está a un paso de la libertad, siente que Oberaul usa su Kirk en los dos Nomu muertos. Los tres cuerpos se convierten en una enorme colección flotante de niebla roja a medida que se fusionan a nivel celular. Y lo que parecieron horas después, Horizon da el último paso fuera de la burbuja y, cuando está completamente fuera, se arrodilla y sostiene su cabeza. Arc. Joder. Todo el dolor compuesto de llevar su Kirk al límite chocó contra él de inmediato. Su habitación finalmente colapsa mientras respira profundamente, sintiéndose exhausto. Lo que para Oberaul fueron solo unos minutos, porque Horizon estuvo más cerca de dos semanas atrapado en su propio cuerpo. Su estómago gruñe fuertemente cuando el suelo comienza a temblar, luego mira a Oberaul. Ahora fusionado con los dos Nomu en una enorme criatura cuadrúpeda roja y negra de 10m, 32 pies, de largo. Las púas de hueso crujen con electricidad y sobresalen de las capas de estos músculos que anulan los golpes. Y donde debería estar la enorme cabeza es Oberaul, de cintura para arriba y descansando en un dosel, con la forma de su máscara de médico de la peste. Incluso el propio villano tiene la piel roja y negra, desgarrada y mostrando músculos rojos brillantes debajo. Horizon apenas recupera el aliento antes de que Oberaul baje su cuerpo principal para que su palma pueda tocar el suelo. Y una ola destructiva es enviada hacia él, desmantelando el suelo en su camino hacia los héroes. Ruinas. Horizon se desplaza hacia el otro lado de la habitación, luego mira hacia la burbuja, a las personas que no pudo sacar. El ataque golpea la burbuja y el suelo a su alrededor, pero todo lo que hay dentro no se ve afectado en absoluto. Está bien, están a salvo, una cosa menos de que preocuparse, piensa antes de alejarse. Aparece nuevamente en la superficie parado en la parte trasera de una ambulancia, donde los paramédicos estaban sacando a Eri del ataúd de piedra con el que había sido fusionada. A su lado estaban Ryukyu, Nehidechan y Fropi. ¿Este lugar está completamente evacuado? Pregunta Horizon antes de levantar la boquilla de su visor, mostrando la sangre que fluye por su barbilla desde sus ojos, nariz y boca. ¿Qué pasó? Ryukyu inmediatamente corre hacia él. ¿Estás bien? Estaré bien, saca dos barras de comida y comienza a llevárselas a la boca. La evacuación está casi completa, dice Ryukyu. Pero en el lado oeste todavía hay gente que se muestra testaluda. Horizon obliga a bajar ambas barras de comida y respira aliviado. Bien, esto podría complicarse, sáquenla a ella y a todos los demás de aquí, ahora, pero el perímetro, interrumpe a Ryukyu. No puedo contenerme contra lo que estoy a punto de pelear, solo apártate para no tener que preocuparme por más cosas. Si él decide tocar el suelo y o ver a Ul, en el vecindario estáis todos muertos, inmediatamente se aleja. Todos se miran entre sí, luego a Ryukyu, está bien, ya lo escuchaste, váyanse todos, algo grande está sucediendo. Horizon regresa a la caverna subterránea, luego mira a su lado y ve a Oberaul usando su Kirk para hacer un túnel lejos del escondite. De espaldas al villano, levanta su espada y usa su Kirk para apuntar directamente al tronco cerebral de Oberaul. Si esto no te mata, al menos debería agotarte un poco, pero como absorbiste al ecléctico Nomu, es imposible vencerte en una guerra de desgaste, maldita sea. Disparo de inyección. Seis balas invisibles e indefendibles atraviesan al villano. Horizon ve que todo el cuerpo se estremece por un momento, luego, en la siguiente revisión, gira y carga en su dirección. Joder, piensa Horizon al ver que el cuello y la cabeza del villano actualmente son una niebla sangrienta que se reforma rápidamente. Ese es un Kirk tan molesto, el suelo cruje bajo los monstruosos brazos de Oberaul mientras se arrastra hacia Horizon. Intentemos esto. Horizon saca su espada y sostiene la funda en su mano izquierda, luego se la arroja al villano que carga. Atrapar. Grita, y Oberaul ni siquiera lo reconoce ya que el objeto apenas pasa por su cabeza. Ruinas. Horizon cambia con la funda, planta sus pies en el monstruoso hombro de Oberaul y balancea hacia abajo con su espada. Disparo de refuerzo más incisión. Aumenta el poder cortante de su espada y su propia fuerza de ataque, y atraviesa el cuello de Oberaul. Incluso con toda la resistencia de la biología Nomu, debido a que se usó con moderación en su propia cabeza por el riesgo de interrumpir sus funciones cerebrales superiores, Oberaul no puede detener la espada. Le cortan la cabeza sangrientamente, la alternativa más táctica ya que amputar simplemente le permitiría reformarse. Horizon ve que la carne cortada ya se ha convertido en una niebla roja con trozos de carne dentro, con la intención de reformarse. Ruinas. Intercambia la cabeza cortada con su vaina antes de saltar, esperando que el monstruo simplemente colapse. Pero cuando aterriza, aprende algo nuevo. Una vez que se ha establecido el comando Oberaul, ni siquiera la muerte podrá detenerlo. Y la mayoría siempre atraerá a la minoría, por lo que la cabeza cortada de Oberaul aún se convierte en una niebla roja con trozos de carne, y sale disparada de regreso a su cuerpo principal, donde se vuelve a unir. O, tienes que estar bromeando, piensa Horizon mientras el monstruo corre hacia él. Si deformo su cabeza demasiado, podría crecer una nueva con las células Nommu, o de la cabeza crecería un nuevo cuerpo, demasiado arriesgado, joder supongo que te mataré primero. Oberaul grita mientras intenta constantemente aplastar a Horizon. Cada golpe de su nuevo cuerpo hace cráteres en el sólido suelo de piedra y sacude toda la base. Con Horizon alejándose, toca el suelo con la mano y lo mueve hacia él. Reestructurando la materia tan rápidamente fuera de su propio cuerpo, piensa Horizon mientras ve el suelo a su alrededor desmantelado antes de reformarse casi instantáneamente en enormes púas en todas direcciones. Amputar. Un corte horizontal corta la parte superior de la mayoría de las púas. Tacto. Mantiene las púas flotando para poder deformarse libremente, lo que hace mientras ataca constantemente a Oberaul. Amputar. Corta a Oberaul justo por la mitad y, a lo largo del ataque, el cuerpo se convierte en niebla desmontada y comienza a reformarse. Ruinas. Se desplaza hacia el lado de Oberaul. Amputar. Vuelve a cortar, dejando un corte fino en el suelo y las paredes de la caverna, vivisecando a Oberaul una vez más. Quédate quieto. Oberaul grita mientras golpea salvajemente a Horizon, incapaz de asestar un solo golpe. Horizon continúa el proceso, tantas veces que el piso debajo de Oberaul parece como si estuviera hecho de grava, con todos los cortes compuestos divididos constantemente. Este tipo es un dolor de cabeza, piensa Horizon mientras continúa cortando y deformando. Incluso cuando Oberaul se convierte en una enorme nube de sangre y carne que intenta reformarse constantemente. La única manera de detener a este tipo es con, lo considera por un momento. Sí, pero necesitaré, Horizonte. Escucha a Lemillion llamarlo. ¿Qué es eso? Señala la nube de carne y sangre. Con Lemillion, Roglock y Sirnigteye, solo podían ver a Horizon parpadeando por la habitación mientras cortaba, pulverizando el piso y una nube flotante de sangre y trozos de carne que constantemente intentaba recuperarse. Perfecto, Horizon se deforma junto a los otros héroes, y pueden verlo respirando con dificultad tratando de recuperar el aliento. Ese es Oberaul, se fusionó con el Nomu, distráelo mientras preparó un golpe final, ¿esa es Chisaki? Pregunta Roglock, disgustado por la nube antes de que rápidamente comience a transformarse en el villano. Oh dios. Le daremos el tiempo que necesita, dice Sirnigteye. Roglock, anclalo, Lemillion y yo interferiremos. Sin decir una palabra, Horizon le entrega a Sirnigteye su espada y se aleja. Al otro lado de la habitación, mientras observa a Oberaul recuperarse, poco a poco va perdiendo más la cabeza a medida que su Kiergla disminuye. El cuerpo de ambos Nomu forzó su cerebro. Haciendo que se vuelva más violento y errático, un desastre a punto de suceder. Sirnigteye mira por encima del hombro y ve a Horizon respirar profundamente y levantar la mano derecha, sosteniéndola desde su pecho, deja la mano abierta y agarra a su muñeca con la mano libre. Lamentablemente, solo pudo abrir una habitación apenas lo suficientemente grande como para cubrir el vecindario circundante durante su mudanza, y además estaría completamente indefenso. Porque si bien la gente se sorprende por la fluidez y rapidez con la que usa su Kirk, nunca verán los años de lucha para llevar sus habilidades a ese punto. Y en este momento, no puede usar esta habilidad junto con las demás. Debe ser algo grande, piensa Sirnigteye. No dejes que nos pase, dice Sirnigteye mientras corre hacia adelante, usando su don de previsión sobre sí mismo para ver su propio futuro. Lemillion se hunde en el suelo junto a él mientras Rocklock corre hacia Oberaul a su lado. Esta cosa es más pesada de lo que pensaba, piensa Nigteye mientras levanta Escalpel. Oberaul toca el suelo y lanza una legión de púas hacia ellos, solo para que se detengan unos metros delante de ellos. Cerrojo. Rocklock se dejó caer y tocó el suelo, bloqueándolo en su lugar. Exactamente por qué Sirnigteye quería que estuviera en esta habitación, porque su Kirk contrarresta directamente a Oberaul. Eso debería durar al menos unos momentos, piensa Sirnigteye mientras corre hacia adelante, entrando en el alcance de Oberaul cuando estallan más picos. Pero ve su propio futuro y esquiva fácilmente los picos, sorprendiendo por completo a Oberaul. Acercándose al villano, ve a Oberaul levantar una de las manos monstruosas para golpearlo, pero ni siquiera intenta evitarlo. Porque mientras Oberaul está atrapado en él, Lemillion sale disparado del piso debajo de él, lanzando un gancho que rompe la mandíbula de Oberaul y rompe algunos dientes, y ven que su cabeza ya se está desmontando para reformarse. El golpe hace tambalear a Oberaul lo suficiente como para que su ataque no alcance a Sirnigteye, exactamente como lo había previsto, permitiéndole saltar y enterrar toda la espada hasta la empuñadura en el cráneo aún en proceso de reforma de Oberaul, hasta su cuello y columna. Los ojos de Lemillion se abren mucho ante un ataque tan letal, hasta que un momento después, todo el cuerpo humano de Oberaul se desmonta cuando Sirnigteye patea su hombro y aterriza de pie. Roklok se apresura en este momento y golpea con ambas manos el monstruoso cuerpo de Oberaul. Concentra toda su energía mientras activa su Kirk. Gran cierre. El monstruoso cuerpo se congela por completo y la nube de materia en reforma parece no poder volver a conectarse a él. Roklok detuvo por completo todo movimiento del villano, deteniendo el proceso de reforma. Buen trabajo, dice Sirnigteye. Vuelve a mirar a Horizon para ver extrañas partículas verdes flotando sobre su palma, siente que el aire se vuelve más frío por momentos. Al mirar hacia su propio futuro, ve lo que está a punto de suceder y queda completamente perplejo, sin siquiera entender qué está viendo exactamente. No puedo aguantar mucho más. Roklok grita después de unos momentos y los otros dos héroes se preparan para actuar. Lemillion se hunde en el suelo mientras Sirnigteye salta hacia atrás. Quítate de encima. Oberaul grita, arrastrando ligeramente las palabras mientras su capacidad mental comienza a degradarse de manera más evidente. Golpea a Roklok a un lado e intenta aplastar a Sirnigteye una vez más, pero esta vez el héroe simplemente esquiva el ataque casualmente. Apenas apartado del camino gracias a su Kirk, salta sobre el monstruoso brazo de Oberaul y comienza a correr hacia su cuerpo principal. Al ver otra mano golpeándolo incluso antes de que suceda, Sirnigteye salta sobre ella, luego continúa corriendo, solo para que Oberaul use su Kirk en el suelo. Sirnigteye ve que se elevan púas antes de que suceda, y salta, apuñalando con escalpel a su costado para que una púa de piedra se cruce perfectamente con la hoja. La púa lo eleva unos metros antes de que se acerre a ella y salte lejos de la batalla, mientras arroja la espada directamente sobre Oberaul. El villano se concentra en Sirnigteye e ignora la espada, que rápidamente desaparece sobre él, fuera de la vista. Solo oí, las palabras de Oberaul se cortan cuando la hoja es golpeada en la parte posterior de su cráneo, perforando su rostro y una vez más, causando que se separe antes de intentar reformarse. En el momento en que Sirnigteye arrojó la espada, Lemillion salió disparado del techo hacia el villano y, como era de esperar, vio la espada y la pateó directamente hacia el villano. Ya no lo inhibe la idea de fuerza letal, porque sabe que Oberaul puede manejarla. Gran cierre. Una vez más, Roklok se apresura y pone sus manos sobre el villano, justo cuando la espada atraviesa el cráneo de Oberaul, congelando al villano. Sirnigteye levanta la espada y Lemillion aterriza a su lado. Demasiado violento para mi gusto, dice Sirnigteye sobre la espada, pero sumamente eficiente en este conflicto. Creo que es genial, dice Lemillion, lástima que los dispositivos no funcionen con Mikiruk. Cállate, dice Roklok, gotas de sudor corriendo por su rostro mientras aprieta los dientes. Concentrándose. Aléjate ahora. Horizon grita, haciendo que todos lo miren. Estoy listo, ven que Horizon todavía acumula extrañas partículas verdes, pero ahora comienzan a cobrar vida por toda la habitación, fluyendo hacia su palma abierta. Luego se mueven cada vez más rápido, como si el viento se hiciera visible en suaves rayas verdes. Un escalofrío recorrió la habitación cuando comenzaron a ver su propio aliento, sintiendo solo algo de calor cuando las pequeñas mechas brillantes flotaban a su lado. Mover. Horizon grita mientras comienza a correr hacia Overhaul, y Lemillion y Sirnigteye inmediatamente se alejan corriendo. Pero Roklok se queda, si me voy, él se muda y no podemos darnos el lujo de perder, ¿sí? Horizon corre entre las grandes púas y ve a Sirnigteye y Lemillion alejarse corriendo. Pero si te quedas, estar bien. Dice Roklok. Tengo al mejor médico del mundo en mi equipo. En unos momentos, Horizon se acerca a Overhaul y golpea con la palma abierta el monstruoso cuerpo del villano. Roklok salta en el último momento, pero lamentablemente queda atrapado en el área de efecto. Por primera vez se muestra un indicio de la existencia de la habitación de Horizon, afortunadamente el campo de batalla estaba demasiado agitado para darse cuenta. Se extraen partículas verdes del entorno y del vecindario circundante, casi mostrando el alcance exacto de su habitación. Luego se fusiona y se vuelve visible a medida que se acerca a Horizon, corriendo a través del villano para reunirse en su palma. Gamma. Horizon reduce su habitación, hasta dejarla apenas lo suficientemente grande como para contenerlo a él, al villano y a Roklok, que actualmente estaba saltando de ella. Y con ello, arrastra la mayor cantidad posible de radiación gamma hacia su palma, como si el aire en la habitación fuera visible, había una niebla verde transparente corriendo hacia Overhaul para reunirse en la palma de Horizon que estaba en su pecho. Roklok se lanza para esquivar el ataque, pero su pie apenas queda atrapado al final, siente un calor abrasador y la piel cruje mientras sufre una inmensa quemadura por radiación. Un grito agonizante resuena en su interior mientras aterriza con un ruido sordo, completamente inconsciente por el dolor. Pero el suelo de piedra debajo del suyo está cubierto por una fina capa de escarcha, al igual que el área de la superficie sobre ellos, donde el calor y la radiación fueron despojados. Al ver el cuerpo de Overhaul quemado e invadido por la radiación, el villano convulsiona cuando pasa a través de su corazón hasta la palma de Horizon. Horizon retira su mano, revelando un orbe verde brillante de radiación y calor flotando en su palma. Huelga. Vuelve a colocar el orbe en Overhaul y un pulso de energía verde viaja a través del villano mientras la radiación y el corazón impregnan cada célula suya. La piel se quema y deforma a medida que la radiación causa mutaciones horribles y quemaduras en todo el cuerpo. El cuerpo principal de Overhaul sufre el mismo destino mientras convulsiona silenciosamente antes de quedar inerte, completamente sin vida. La luz cegadora hace que los otros héroes se cubran los ojos y, cuando los abren, el monstruoso cadáver de Overhaul cae al suelo y Horizon tropieza hacia atrás. Toda la mano derecha que sostenía la radiación estaba cubierta de quemaduras graves y le faltaban el disfraz de héroe, el guante corporal, los tatuajes y la piel. Mostrando carne negra carbonizada debajo. Ogg, todavía necesita práctica, murmura horizón y cae hacia atrás y se sienta en el suelo, respirando profundamente. Finalmente usando algo que ha estado preparando desde el campamento de verano. Su último contraataque a cualquier Kirk de tipo super regeneración, simplemente destrucción celular absoluta. Y hoy, finalmente pudo vislumbrar el poder que fácilmente podrá utilizar después de resolver su problema de Kirk. Kirk, escucha a Sir Nickteye y Lemillion apresurarse, mirando el pie y la mano de Rocklox, en el mismo estado. Estaremos bien, dice Horizon entre respiraciones exhaustas. Nos deformaré y luego nos arreglaré, solo dame un minuto para recuperar el aliento. ¿Estará ella bien? Pregunta Shukyu. El héroe dragón estaba parado en la parte trasera de una ambulancia, mientras la mayoría de los miembros de Yakuza ya estaban siendo llevados en camiones blindados. Nehide-chan, Uraviti y Fropi estaban ayudando con la limpieza y llevando a los civiles de regreso a sus hogares ahora que la operación había concluido. Y en la parte trasera de la ambulancia está Eri, cubierta desde el cuello hasta los pies con una capa de piedra, siendo inspeccionada cuidadosamente por dos paramédicos. La niña estaba rígida y silenciosa, solo observaba todo a su alrededor sin decir una palabra, claramente traumatizada. Pero por ahora, solo podían concentrarse en su salud, curar todo lo demás tomaría un tiempo, del que no tenían en este momento. No puedo estar seguro, dice el médico. No podemos simplemente liberarla si lo que dice Horizon es cierto. Si él dice que está fusionado con ella, entonces lo es, dice Shukyu. Tenemos que operar bajo el supuesto de que tiene razón. Correcto, la mujer frunce el ceño. Bueno, tendríamos que desmenuzarlo y luego cortarlo, bueno, ya sabes. Hasta que se acabe todo. ¿No se puede hacer esto sin lastimarla? Lo siento señora, pero no soy Horizon y recomiendo que lo esperemos. Ryukyu suspira y simplemente se cruza del brazo, esperando no tan pacientemente a que regrese el grupo de Sirn y Keiye. Ruinas. Unos momentos después, Horizon los cambia con pedazos de escombros en el suelo para llegar detrás de ella. Hola Kyu Kyu, ¿está todo hecho aquí? Él pide. Ella resiste la tentación de burlarse mientras se da vuelta, por última vez Shri, sus ojos se abren como platos cuando ve entonces. Lemillion estaba siendo extrañamente estoico, como si estuviera perdido en su propia cabeza. Sirn y Keiye parecía completamente recuperado, pero el brazo derecho de Horizon desde la punta de los dedos hasta el antebrazo estaba gravemente quemado y agrietado. La piel y los músculos desaparecieron en su mayor parte para mostrar los huesos quebradizos debajo, carbonizados de negro con un olor absolutamente repugnante. Ella retrocede y se tapa la nariz, ¿qué pasó contigo y con él? Ella mira a Rocklock que estaba en el hombro de Horizon, su pie derecho estaba en el mismo estado. Te lo explicaré más tarde, dice Horizon mientras pasa junto a ella y deja caer bruscamente a Rocklock en una camilla. Luego mira al conductor de la ambulancia, Rocklock y deben ser llevados a Miracle War, los arreglaré a ambos allí. Además, no hagas ningún contacto con Eri, su Kirk es bastante peligroso. El hombre asiente rígidamente y comienza a prepararse para transportarlos mientras Horizon se vuelve hacia Rishukyu. Me quedaré con Eri, dice Lemillion, en caso de que los villanos intenten algo, y todavía tengo mucho que compensar. Sir Ningte ya siente y Lemillion sube a la ambulancia. Bueno, supongo que todos podemos ir allí, dice Rikyu. ¿Y ahora qué pasa con Oberaul? ¿Dónde está? Un silencio tenso cae sobre ellos, lo que hace que Rishukyu se preocupe, pero ella mira a Horizon, como si alguien pudiera escapar de él, piensa. Luego mira su mano quemada, oh dios, tú, lo importante es, la interrumpe Sir Ningteye. No vendrá tras Eri, ni la molestará de nuevo, no hablemos de esto aquí, ahora debemos guardar el resto de este informe hasta que todos estén mejor y despiertos, en el hospital central. MMM, entrecierra los ojos hacia Horizon, quien ni siquiera tiene la decencia de actuar molesta, solo se encoge de hombros con indiferencia. Y cuando ella abre la boca para preguntar si lo que él hizo era realmente necesario, su compañero favorito los interrumpe. Rikyu. Nehide-chan grita mientras vuela hacia abajo, cargando a Fropi y Urabiti que actualmente estaban ingrávidos. Los últimos Yakuza ya no están, y ya casi terminamos de ayudar en la limpieza. Buen trabajo chicas, dice Rikyu mientras aterrizan. Asqueroso, ¿qué es ese olor? Fropi se tapa la nariz. Mi brazo, Horizon llama toda la atención sobre su lesión. ¡Ew! Urabiti grita y luego parece avergonzado. Quiero decir, ¿qué pasó? ¿Oberaul hizo eso? Como si alguna vez pudiera lastimarme, esto es solo el retroceso de un nuevo ataque que usé, nada más, lo arreglaré en unas horas. ¿Te hiciste eso a ti mismo? Pregunta Shukyu. Debe ser algún ataque. Uno realmente apestoso, dice Nehide-chan. Pero al menos estarás bien. Tal vez eri pueda ayudarte, sugiere Urabiti. Ella puede simplemente rebobinarlo, ¿verdad? Preferiría no confiar en que un niño traumatizado sin control de quirks use su Kirk altamente letal y peligroso en mi cuerpo, dice Horizon. Además, todavía tengo que estudiarla y descubrir cómo funciona exactamente ese Kirk, por lo que no debería usarlo en absoluto. No solo eso, dice Shukyu. Eri ha sido utilizada como herramienta y objeto toda su vida. Abusada y maltratada por eso, lo último que queremos es que piense que la han entregado a más personas que la tratarán de la misma manera horrible. ¿Verdad? Correcto, Urabiti baja la cabeza avergonzada. Supongo que realmente no pensé en eso, lo siento. ¿Qué pasa con la revisión? Pregunta Fropi, mirando a su alrededor. ¿No debería estar en uno de esos camiones blindados? ¿O se escapó? No hay necesidad de preocuparse por él, le asegurar Shukyu. La redada fue un completo éxito, ahora necesito que ustedes tres regresen a la agencia y descansen un poco. Reanudaremos las patrullas esta noche después de que regrese del hospital central. ¿Hospital central? Pregunta Nejire. Solo voy a ver a él y asegurarme de que esté bien. Ustedes se encargarán de nuestra área hasta que yo regrese, pero concéntrense en descansar por ahora, ¿de acuerdo? Puede contar con nosotros. ¿Podemos ponernos en marcha ya? Pregunta Horizonte. Los medios de comunicación llegarán pronto y tengo que mantener una imagen pública, señala su lesión. No puedo dejar que vean que los dioses sangran, eh, se burlan Shukyu. Volaré para que puedas venir conmigo. Gracias, ahora salgamos de aquí ya. Tres horas después, la sala de los milagros, el hospital central, de pie en su propia mesa de operaciones, Horizonte tiene su brazo encima, cortado justo debajo del codo mediante amputate para poder estudiarlo cuidadosamente. La extremidad carbonizada, seca y casi quebradiza era horrible, una abominación casi arrancada de una onda expansiva nuclear. Afortunadamente, después de la explosión inicial de dolor, las células murieron tan rápida y completamente que todo quedó insensible para él. No podía sentir nada en él, incluso ahora mientras toca el hueso expuesto y algunas tiras de músculo donde deberían estar los nervios. Escanear. Mis ataques gama funcionan según lo previsto. Tendré el cuerpo de overall al final de la semana para estudiar un poco más. Pero matar las células de manera tan completa impide la regeneración y no deja nada que Shigaraki pueda rescatar para obtener ADM. La intensidad del calor y la radiación destruye las cadenas de ADM, por lo que al menos no tenemos que preocuparnos de que aparezca repentinamente un over a un no mu. Pero mi control sigue siendo terrible. Si pudiera condensar el ataque, consumiría menos energía y forzaría toda la radiación a entrar en el cerebro de un no mu. Una fracción de la energía y el tiempo, pero también tengo que trabajar en mi control por mi propia seguridad. Nunca antes había usado tanta energía mientras entrenaba, la reacción estaba fuera de mi alcance, al menos por ahora. Frité e irradié mi propia mano y antebrazo, y el pie de Rocklock. Pero supongo que si no lo hubiera hecho, las cosas podrían haber ido mucho peor, todavía no sé cómo cancelar de manera segura ese ataque, así que habría sido como una bomba de radiación en esa habitación, entonces habríamos estado en verdaderos problemas. Y el hecho de que no puedo usar ninguna otra habilidad mientras preparo y ejecuto ese ataque, hay muchos problemas que resolver. No hay nada que mucha práctica no pueda solucionar, y tendré una manera rápida y eficiente de lidiar con esos no mu de super regeneración al final. Después de que practique lo suficiente para contener y condensar la radiación para que no se escape y destruya mi mano nuevamente, Horizon saca su bisturí, sosteniéndolo torpemente en su mano izquierda y corta su extremidad amputada, mirando la médula ósea dentro del hueso quebradizo. Todo aquí está muerto, lo que significa, inyección de refuerzo. Transfiere energía curativa de su mano sana a la cortada y se disipa sin ningún efecto. Joder, esto requerirá mucha más energía que la simple curación normal, y tendré que hacer esto por rocklock también. Supongo que mañana me tomaré libre y descansaré un poco, que día, sin decir una palabra, invoca su espada en su mano libre, luego coloca la hoja justo más allá de donde había usado amputar en su cuerpo principal. Respirando profundamente, aprieta los dientes y luego corta. H-N-G-H, siente una punzada de dolor mientras ahora hace una amputación más tradicional, justo debajo de su codo derecho. La sangre comienza a fluir sobre la mesa antes de que use su Kirk y controle su cuerpo para aliviar el dolor. Algo que normalmente evita hacer por lo peligroso que puede ser, interfiriendo con sentidos de supervivencia tan esenciales. Pero esta ocasión especial lo requería. Inyección de refuerzo. La energía curativa azul comienza a fluir fuera de la herida, deteniendo el sangrado en unos momentos. Luego se vuelve denso, pasando de una fina niebla azul a una forma líquida. Translúcido pero fluyendo como agua, reuniéndose y permaneciendo adherido a su herida. Con el ceño fruncido, vierte más y más energía en esto, y el líquido se vuelve mucho más denso, y puede ver la sombra de una nueva mano creciendo de la herida. Perfecta replicación y regeneración de lo perdido. Mientras todavía está cubierto por una fina capa de energía curativa, ve que el hueso vuelve a crecer. Luego los hilos de tendones y músculos, las venas y los nervios, toda la sangre y la carne que perdió. Finalmente, la piel y las uñas quedaron perfectamente rehechas. Bueno, casi perfecto. Joder, dice entre jadeos. Perdí mis tatuajes. Perdí mis tatuajes. Gracias.